Para ingresar a la videoconferencia en la plataforma Zoom, el moderador debe haberte enviado una invitación. Dicha invitación te permite ingresar desde tu PC, tu Mac, Linux o tu teléfono iOS o Android. Debes pulsar en este link de ingreso y luego escribir el código de identificación de 10 dígitos, que es este de aquí. Procedemos a darle un clic que nos llevará precisamente hacia la plataforma de Zoom. A continuación, si te encuentras desde el navegador del Google Chrome, debes abrir el Zoom Launcher. Dale un clic y esperamos unos segundos para abrir la sala en la que nos permitirá escribir el código de identificación de los 10 dígitos. Para entrar a la reunión, escribes el código de 10 dígitos y le dices entrar. A continuación, configura el audio de tu equipo, con el cual te conectarás para poder escuchar o participar con tu micrófono. Puedes probar el audio de la computadora pulsando aquí y una vez que hayas configurado, también puedes seleccionar para que automáticamente el audio de tu computadora entre a la reunión. Pulsamos probar el audio de la computadora y aquí, en donde dice audio, debes elegir el altavoz con el cual escucharás la conferencia. También puedes seleccionar el micrófono con el cual te comunicarás. Puedes pulsar esta casilla para que se ajuste automáticamente el micrófono. A continuación, si deseas utilizar video, pulsa en esta opción y realiza la configuración correspondiente. De esta manera, configuras el audio y el video para poder participar con éxito en la videoconferencia de la plataforma Zoom.